Música Hola a todas y todos, soy Javier Muñoz Leufu, administrador de proyectos de ecoturismo y junto a Raíces Operador Ecoturístico queremos darle la bienvenida a nuestro tour virtual para conocer un lugar milenario, Palmar el Salto, en la ciudad de Viña del Mar. A través de una de sus quebradas, la más grande de ellas, quebrada el quiteño. Palmar el Salto se encuentra ubicado en la región y provincia de Valparaíso, comuna y ciudad de Viña del Mar, en sector industrial el Salto. Siendo un área silvestre protegida por el Estado, bajo la categoría de conservación de santuario de la naturaleza desde el año 1998. Cuenta con 328 hectáreas de superficie, en donde alberga más de 6.000 ejemplares de especies de palma chilena, considerando cuatro sectores como la quebrada del quiteño, alto tranque, siete hermanas y rodelillo. Pero, ¿qué es un palmar? Un palmar es un bosque de palmas. En el mundo hay aproximadamente 202 géneros conocidos y alrededor de 2.600 especies, la mayoría de las cuales están restringidas a los climas tropicales, subtropicales y cálidos. Más de dos tercios de las especies de palmas viven en los bosques tropicales. Palmar el Salto es el hogar de la reconocida palma chilena Pugaea chilensis, conocida también como cancán o palma de coquitos, palma de miel. Es autóctona del Chile central, crece entre quebradas y crestas de cerros y montañas en el bosque esclerófilo. Desde el nivel del mar hasta los 610 metros, es una de las palmas que habita más al sur del mundo. Esta palma persiste en la actualidad únicamente en ciertos valles de la zona central, que son relictuales de una distribución antigua más amplia. Entre la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, por el norte, hasta la provincia de Curicó, en la región del Maule, por el sur. Su tronco, que es más grueso en la parte central que en la base, es liso y grisáceo, llegando a medir 25 a 30 metros de alto. Sus hojas son pinadas y rígidas, cada una de 5 metros de largo. La palma tiene un crecimiento lento hasta los 15 metros, demorando aproximadamente 50 años en madurar y poder dar frutos. Coquitos leñosos y de forma boide. De 5 centímetros de diámetro. Su estado de conservación es vulnerable. Palmar el Salto posee un gran valor ecológico, siendo declarada parte de la Reserva Mundial de la Biósfera Campana Peñuelas, por la UNESCO en 1984, como un corredor biológico natural, que es hogar y un lugar de tránsito para cerca de 100 especies de animales, entre mamíferos, aves y anfibios, representadas por algunas especies como rígidas, rayadito, diucón, picaflor gigante, tenca, pitío, jote de cabeza colorada. Podemos encontrar también la endémica culebra cola larga. En cuanto a la flora del lugar se ve representada en especies como él, litre, boldo, quila, quintral, quisco, además de representantes del mundo fungi. Palmar el Salto es un atractivo valioso, un sitio histórico utilizado incluso por culturas originarias, vestigios que nos entregan a través de los años en piedras tácitas en el lugar. Conocer es proteger y respetar. Y recuerda que con relatos de guías de Sernatur nos volveremos a encontrar.